Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama y bienvenidos a un vídeo muy divertido y un vídeo en el cual necesitaré de vuestra colaboración porque quiero que hagáis lo mismo que yo. Pongamos en antecedentes, el Samsung Galaxy S20 Ultra, ya lo hemos analizado, te dejamos la tarjetita, cuesta 1.359€ y es un cacharrazo, es increíble, es uno de los mejores teléfonos del mercado, sin lugar a dudas. Pero en este vídeo vamos a ver qué te puedes comprar de tecnología con 1.359€. O sea, vamos a jugar a tener toda esa pasta, ese parné, ese fucking money man y gastarlo en productos de tecnología. Y quiero que tú hagas lo mismo, que vayas en los comentarios con tu calculadora y hagas una lista de los artículos que tú te comprarías por 1.359€. Aquí van los míos. Bueno, vamos a comenzar ahí de todo y vamos a empezar por el smartphone. En este caso he seleccionado el OnePlus Nord. Lógicamente podría haber cogido un teléfono mucho más caro, pero sinceramente me parece un teléfono ideal para gran parte del público. 399€. Este es el precio del OnePlus Nord, un teléfono bonito, equilibrado, con una batería correcta, con una buena pantalla y sobre todo con una muy buena experiencia de usuario. Además, la cámara era suficientemente buena, no es comparable con el teléfono que hemos tomado de referencia, como el S20 Ultra, pero me parece un teléfono súper equilibrado y para mí sería la elección para todo el mundo. Continuamos con el siguiente y aquí nos vamos a gastar 109€ en el Huawei GT2e. Ya tenemos el smartphone, ya tenemos un wearable y en este caso este reloj me encanta. Estéticamente, las funciones, dos semanas de autonomía. Es cierto que no podrás realizar pagos, no podrás contestar una llamada, pero para el control de la actividad deportiva, para poder controlar las horas de sueño, la frecuencia cardíaca, me parece que es más que suficiente. Yo tengo un wearable que cuesta mucho más y podría vivir perfectamente con ese, porque únicamente necesito notificaciones. Continuamos y ahora, lógicamente, nos faltan unos auriculares. Y vamos a sumar a esta lista 128€ con los Samsung Galaxy Buds Plus. Unos auriculares que ya llevan algo de tiempo en el mercado, pero son excelentes. Es cierto que no tenían cancelación de ruido, por eso son algo más económicos, pero se escuchaban de maravilla, tenían muy buena autonomía y sobre todo, algo que hemos vivido en nuestras propias carnes, os podemos garantizar que tienen un muy buen micrófono. Algo para mí muy importante porque contesto muchas llamadas con los auriculares, ¿vale? Móvil, wearable, auriculares. Hablemos de la tablet y ya lo hice en un vídeo pasado y vuelvo a repetirme. La tablet que yo me gastaría con este presupuesto sería el iPad, el normal, 379€. Espectacular, que sí, que tiene todavía el Touch ID y tiene unos marcos de pantalla gigantes. Ok, pero si te vas a gastar dinero en una tablet, cómprate un iPad. Para mí no hay absolutamente ningún tipo de discusión. Esto sería el grueso, los usos del día a día, ¿no? De los productos un poquito más mainstream que todos llevamos a diario. Pero es que todavía me queda mucho presupuesto. Recuerda que tú aquí debajo en los comentarios tienes que hacer lo mismo. Vamos a hablar de domótica y de altavoces porque yo vivo la música. O sea, yo me levanto por la mañana y lo primero que hago es ponerme música en casa. Y vamos a tirar en este caso por Alexa y vamos a seleccionar el Amazon Echo. El de cuarta generación. Ha bajado de precio. Subimos 69€ al presupuesto. Acabado circular, se escucha muy bien. Lo tengo en casa, en la planta de arriba. Y no veas cómo suena para el tamaño que tiene. La verdad que muy contento y me lo volvería a comprar. Ya que hemos apostado, entre comillas, por Alexa, vamos a comprar otro complemento. Que también nos viene muy bien por presupuesto, como es el Echo Show. Cuesta 74€. También es un altavoz, pero es que también es una pantalla. Para poder ver la información climatológica. Para poder ponerte algún vídeo. Para poder ponértelo en la cocina, alguna receta. Para poder lanzar comandos. Lo que quieras. Para mí este sería el equilibrio perfecto. Altavoz y también un altavoz con pantalla. Ya que estamos en casa y que vamos bastante cubiertos. Vamos a poner la arrocera de Xiaomi. A mí me ha dado, ya sabéis, me ha dado mucho por cocinar con el canal de recetas de topes de gama. Y vamos a analizarla en breve. Ya la estamos probando. La arrocera de Xiaomi. 99€. Si comes arroz, es un imprescindible. Si sois bastantes en casa, si te gusta hacer poke, si te gusta hacer sushi. Tú lo pones y te queda arroz clavado. Por 99€ es el complemento que hemos seleccionado también para el hogar en este presupuesto. Cada vez, como veis, aquí tenemos un contador con el dinero. Cada vez nos queda menos presupuesto. Pero todavía nos va sobrando pasta. Vamos a gastarnos 29€. Y ya que estamos con Xiaomi, que es la churrería de los productos. Seleccionamos la lámpara. La lámpara de casa también, compatible con Alexa, para poder encenderla, apagarla, cambiar de color, cambiar la temperatura, cambiar la intensidad. Yo también la tengo en la mesita de noche y me encanta. La verdad que estoy muy contento. Y la seleccionamos. Vamos a seguir gastando en la pasta. Cámara de seguridad, 1080, que rota, por 39€. También compatible con Alexa, para poder visualizarlo en tu dispositivo móvil. La casa la tenemos ya bastante cubierta. Pues ahora también metemos algo de seguridad que nunca está de más. Una cámara sencilla, pero que cumple con su cometido. Estamos ya rascando, estamos ya arañando los últimos euros en esta configuración. Te recuerdo, tenemos un presupuesto de 1.359€. ¿Qué más? Una batería, 10.000 mAh y carga rápida de 18W. Creo que es más que suficiente, con dos conexiones USB tipo C por 15€. Y vamos a terminar, y me va a sobrar un euro, y vamos a terminar sumando 18€ a la lista con un producto que me he comprado recientemente. Un aro de luz, con un trípode y con un bandito. Para cuando estoy en casa, hacer directos de Instagram, para hacer TikToks, para hacer algunas preguntas y respuestas que hacemos en Instagram. Pues oye, este tipo de contenido va muy bien, y en los tiempos que corren, incluso con el tema del confinamiento. Si tenéis que hacer alguna videollamada y tenéis que utilizar Zoom o cualquier servicio de videollamada, lo podéis hacer con el smartphone. Pero lo tenéis a una altura un poquito más elevada y sobre todo con luz apuntando directamente hacia vosotros. Como veis, esta ha sido la lista de todos los productos. Me he quedado al final en 1.358€. Me ha sobrado un euro. Te iba a decir, me toparé un café, pero es que aquí en Barcelona el euro desgraciadamente no cuesta un café. Cuesta bastante más. Así que nada, ya os digo, para mí lo más interesante de todo esto es que, con la mano en el corazón, creo que he hecho una lista de puta madre. Creo que está todo lo necesario. Es cierto que el teléfono es un teléfono de gama media, pero creo que es más que suficiente para mucha gente. Y ahora quiero que tú en los comentarios hagas lo mismo. ¿Cuál sería tu lista? ¿En qué te gastarías los 1.359€? Puedes comparte un teléfono super tope de gama, prescindir de alguno de ellos. Pero me gustaría saber cuál sería tu apuesta. Y así entre todos echamos un vistazo al resto de listados y vamos todos aprendiendo. Todos los enlaces de todos los productos, lo que sería mi lista perfecta, te la dejamos aquí debajo en la descripción, por si quieres echarle un vistazo. Y nos vemos muy pronto, aquí, en Topes de Gama. Adiós.